Bueno, acá estamos por llegar a la línea de unión entre los dos ríos Estáis lo viendo lindo, mucho viento ¡Uy! ¡A mojarse nomás! ¡Justo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y este es mi fácil, yo por ahí a mi camarote Yo sí quisiera mojar cada vez que... ... ... ... ... Gracias.